Claro, el señor Presidente de la República siempre tiene buenas expectativas. Es un hombre que piensa totalmente como nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, un hombre que ha trabajado en beneficio de nuestra sociedad. Y vendrán siempre anuncios importantes e interesantes que le va a beneficiar a cada dominicano, no importa el sector, empresarios, los más humildes, la Junta de Vecinos, las iglesias y todos los sectores, porque Luis Avila siempre empieza en la gran mayoría en cada uno de los sectores de nuestro país. Hemos visto al INAVI en todo el país en lo que son las ayudas sociales. De hecho, está siendo bien valorada la gestión suya y la institución. ¿Cuál es el truco? Bueno, trabajar, dar la máxima, hacer las cosas con amor, en el espíritu, saber que todos estamos conectados y que el mundo en conjunto con el presidente de Nueva York y con nosotros podemos pensar y hacer un trabajo en conjunto mucho mejor. No solo, sino pensar como equipo y así yo pienso. ¿Y desde el INAVI se están cortando cintas? Estamos haciendo un gran trabajo. Creo interesante, por lo menos nosotros nos quitaron el área de la construcción, si no tenemos el área de bienestar social. Le estamos sirviendo a la gente más cercana, todos los días mucho más que el interés del pueblo. Félix, lo vemos muy cerca del presidente. ¿Qué le ha dicho el presidente de los oídos a Félix Rullón? Que trabajemos por cada dominicano, por lo más humilde, que es lo que le interesa. Muchas gracias.